Bienvenidos a esta segunda sesión de este curso de ArcGIS Pro, aplicado a Ingeniería y Geosciencias. Esta sesión estará dividida en dos videos. En este primer video veremos todo lo concerniente a georreferenciación y digitalización de puntos, polilíneas y polígonos. Mientras que en el próximo veremos tablas, gráficos y cómo exportar nuestra información para utilizarlo en otros programas. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, comencemos. En un nuevo proyecto, haré rápidamente la configuración de este nuevo proyecto, como ya vimos en la clase pasada. Primero, del proyecto pasado voy a copiar las calles y satélite de Google, porque me gusta trabajar mejor con estas entidades. Elimino las de ESRI, configuro las coordenadas. Y ahora vamos a editar, personalizar las herramientas rápidamente. En la parte de descripción del video van a encontrar la carpeta de recursos que vamos a utilizar en esta sesión. Todos estos archivos vamos a copiarlos. Van a ubicar la carpeta que hemos creado de sesión 2. Dentro de ella vamos a encontrar todos los elementos del proyecto. Vamos a crear una nueva carpeta con el nombre de base. Vamos a abrirla y pegarla. Vamos a abrir primero este archivo Excel de zona, donde pueden ver las coordenadas que nos han designado para hacer este trabajo. Muy bien, cerramos. En el programa, para agregar este nuevo archivo, vamos a carpetas, sesión 2. Esta es nuestra carpeta y geodatabase predeterminados. Van a encontrar una nueva carpeta de base, o si no la ubican aún, pueden darle clic derecho, actualizar. O si no está dentro de este lugar, pueden dar en carpetas, clic derecho, agregar conexión de carpeta, y ubicar en donde está la carpeta de recursos. Lo van a seleccionar y aceptar. En este caso vamos a desplegar base. Aquí está la zona en Excel. Desplegamos. Y aquí está la hoja en donde se encuentran estas coordenadas. Clic derecho, agregar al mapa actual. Pueden darle otra vez aquí clic derecho, abrir, y van a encontrar las coordenadas de la zona. Cerramos. Para verlas, simplemente vamos a dar otro clic derecho, crear puntos a partir de tabla, de X, Y a punto. En la segunda casilla vamos a ubicar donde vamos a guardar esta entidad. En este caso vamos a dar un clic aquí. Dentro de sesión 2, geodatabase, es la geodatabase predeterminada. Está bien, vamos a crearlo con el nombre, vértices, sin tilde, sin ñ, como ya saben, sin espacios en blanco. Guardar. El campo X va a ser este. El campo Y va a ser norte. Campo Z no tenemos. Y el sistema de coordenadas, vamos a darle clic en mapa actual. Y se van a cargar las coordenadas de este proyecto. Ya lo definimos UTM17SUR. Aceptar. Listo. Para verlas, simplemente a esta nueva entidad. Clic derecho. Suma la capa. Ahí están los cuatro puntos. Ahora sí podemos activar las bases de satélite y las calles. Perfecto. Perfecto. Esta base de tanto calles como satélite de Google tienen un zoom limitado que si nos acercamos ya no vamos a poder apreciarlo. Para solucionar este problema, a satélite le damos clic derecho, propiedades y aquí la escala mínima lo vamos a colocar ninguno. Aceptar. Ya está. Igualmente para calles, propiedades, máxima ninguno. Aceptar. Listo. Otra vez a vértices, suma la capa. Regresando a nuestra carpeta de recursos, vamos a ver que tenemos dos archivos JPG, que son los mapas escaneados que han realizado nuestros colegas geólogos, en el caso de las unidades geológicas, y cobertura vegetal realizado por otros miembros de este equipo técnico científico multidisciplinario. Para poder georreferenciar en nuestro proyecto y digitalizar este mapa realizado en campo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar estas imágenes JPG. Ya saben, primero clic derecho, agregar al mapa actual. Por defecto me va a salir esto, yo no quiero construir los histogramas, en este caso le voy a dar no. Ahora el siguiente, de cobertura. Otra forma de agregar datos es simplemente un clic sostenido, jarrarlo hasta esta parte donde quisiéramos agregarlos. Lo soltamos, de igual manera no quiero construir los histogramas, ya está. Voy a desactivar la imagen de fondo por el momento y eliminar esta tabla independiente. Nos quedamos con los vértices de la zona. Ahora vamos a seleccionar la primera capa que vamos a georreferenciar. Vamos a imágenes, georreferencia, ajustar a la pantalla. Ahora a vértices le vamos a dar otra vez zoom a la capa para tener pegada esta imagen de los cuatro vértices. Y ahora sí regresamos a mapa 1, geo, y ajustar a la pantalla. Listo. Como pueden ver, nuestra zona no está exacto a los miles, sino en este caso está a 900 metros en norte. Y se grafica en la imagen. ¿Por qué le he hecho así? Pues porque tengo datos de fotogrametría de esta zona. En la sesión 4 veremos cómo utilizar ese dato de fotogrametría. Muy bien, lo único que vamos a hacer es acercarnos a los límites. Empezando por aquí, nos acercamos lo más que podamos. Este es el límite de la zona. Vamos a agregar un punto de control en esta parte. Clic. Nos alejamos. Y aquí. Que es el primer vértice. En caso que no se pudieran acercar directamente, quizás está desactivado la alineación. Que se ubica en esta parte. Actívenlo. Un clic. Y ahora sí se van a poder dar cuenta que se acerca a ese punto creado. Damos otro clic. Y ya se pega ahí. Yo siempre agrego el siguiente punto a la zona contraria. En este caso, por ejemplo, no quiero agregar directamente el punto de la zona, sino vamos a utilizar las coordenadas del mapa. Por ejemplo, en la unión de estas dos coordenadas, vamos a dar un clic. Aquí. Nos vamos a alejar. Y ahora vamos a ver el este y el norte. Un clic derecho en la pantalla. Y las coordenadas fijas las podemos agregar de la siguiente manera. 0, 0, 0. Que es la coordenada de aquí. Y del norte. Aquí también 0, 0, 0. 9, 2, 0, 2, 0, 0. Aceptar. Como ven, entonces, pueden hacer la georreferencia a partir de puntos que ya tengan. O simplemente con puntos que se muestren en el mapa. Vamos a agregar los otros dos puntos más para confirmar. Pero como pueden ver, ya está muy cerca ya. De este punto más o menos a este punto. Y el último punto de la coordenada para ver si es que todo ha salido bien. De aquí a aquí. Listo. Para poder utilizar, cuando tienen varias imágenes con el mismo formato, y para poder utilizar estos puntos de control en la siguiente imagen, simplemente vamos a guardar estos puntos. En este caso, en este caso tenemos cuatro. Exportar puntos de control. Sí. Van a buscar su carpeta de trabajo. En mi caso, sesión 2. PC. Puntos de control. Y en el formato predeterminado en texto. Guardar. Listo. Ahora sí, para tener esta imagen dentro de nuestro proyecto, vamos a guardarlo como nuevo. Vamos a buscar aquí donde está nuestra geodatabase. En mi caso, en esta parte, base de datos, sesión 2. Vamos a guardarle con el mismo nombre. M1. Geo. Aceptar. Guardar. Las coordenadas ya se van a guardar con la zona. Y como está predeterminado. Exportar. Listo. Puedo eliminar ya la imagen sin georreferenciar. Clic derecho. Quitar. Sí. Ahora, para georreferenciar la cobertura vegetal, voy a desactivar ya los vértices y también este mapa. Simplemente voy a seleccionar esta imagen. Vamos a imágenes. Georreferencia. Importar puntos de control. Vamos a buscar en carpetas. Sesión 2. Actualizamos. Y los puntos de control que acabamos de exportar. Aceptar. Sí. Listo. Ya estaría georreferenciada utilizando puntos de control de la imagen anterior. Finalmente, guardamos. Buscamos dónde. Dentro de la geodatabase. M2. Cobertura vegetal. Listo. Exportar. Ahora sí procedemos a eliminar la cobertura vegetal sin georreferenciada. Ya tenemos dos imágenes base para poder digitalizar. Lo siguiente que vamos a hacer es definir nuestra zona. Como un polígono. Vamos a activar los vértices. En catálogo. Vamos a nuestras carpetas en la geodatabase. ¿Qué tanto lo pueden crear de esta geodatabase o de esta parte de base de datos? Es lo mismo. Clic derecho. Nuevo. Clase de entidad. En geodatabase ya no trabajamos con chef files, sino con entidades. Como ya lo vimos en la sesión anterior. El nombre va a ser zona. Tipo polígono. Siguiente. Aquí pueden agregar más campos que aparezcan, pero después también lo pueden agregar cuando ya esté creada la entidad. Siguiente. Aquí escogen las coordenadas de la zona. En este caso ya tenemos automáticamente las coordenadas del proyecto. UTM 17 sur. Siguiente. Estas tolerancias siempre lo vamos a dejar por defecto. Siguiente. Resolución también por defecto. Siguiente. Palabras clave por defecto. Finalizará. Esto siempre también nos va a salir. Cerrará. Ahora vamos a digitalizar la zona. Podemos crearla a partir de los puntos de los vértices. Como el primer punto. Miren. Editar. Crear. Vamos a dar clic a zona. Ahora con la alineación activada. En inglés es snapping. Que veamos en el ArcGIS desktop. En el ArcMap. Vamos a acercarnos al primer vértice. Vamos a dar un clic. Ya ven que se cambia el símbolo a un circulito. Que indica que se va a crear exactamente en esa coordenada. Clic. Ya está el primer vértice. La siguiente forma de crear estos vértices de la zona. Es ingresando la coordenada exacta. Simplemente van a dar un clic derecho a la pantalla. X y Z absoluta. Aquí está. Aquí pueden agregar las coordenadas de la zona. No se olviden que estas unidades están relacionadas a las unidades del proyecto. Deben haberla cambiado a metros para poder trabajar. Si no, les van a salir en decimales. En nuestro Excel teníamos las coordenadas. Simplemente vamos a dar control C. Aquí control V. Siguiente punto. Control C. Aquí control V. Enter. Ya está. Otra forma de agregar la siguiente coordenada es sabiendo cuál es la distancia. En este caso la zona tiene una distancia de un kilómetro por un kilómetro. Mil metros por mil metros. Entonces aquí lo que podemos hacer es dar clic derecho más o menos hacia dónde va a ir el siguiente punto. Ahora X y Z delta. Estamos viendo como que vamos a bajar en X menos mil y en Y es cero. Enter. Ahí está. Otra forma más para crear vértices es dando clic derecho y seleccionando dirección distancia. En horizontal, en este caso es cero. La distancia es mil metros y la inclinación es cero para que vaya directo hacia arriba. Enter. Ya estaría. Entonces hemos creado nuestro polígono de la zona de cuatro formas diferentes. Con la alineación a puntos ya establecidos. Con coordenadas absolutas. Con el delta X y Z. O con dirección distancia. Para finalizar, clic derecho. Finalizar. O como ya ven, la tecla de acceso rápido F2. Guardamos. Sí. Se pueden dar cuenta que el cursor sigue teniendo la forma de una cruz. ¿Qué significa? Que si doy clic a la pantalla se van a seguir creando entidades. Para eliminar estas entidades que vayan creando por error simplemente van a dar clic derecho. Cancelar. O también pueden dar simplemente escape. Descartar. Listo. Pero para no seguir creando estas entidades vamos a dar clic aquí en seleccionar. Y el mouse cambia al modo selección. O en mapa a modo explorar. Ahora que demos clic en la pantalla ya no se van a crear entidades nuevas. Vamos a desactivar los vértices. A la zona le vamos a dar una transparencia. Clic aquí en esta parte. Y contorno. De esta forma. Activamos la imagen de fondo. Y ya está. Para practicar esta parte de puntos van a ver que el segundo archivo. Puntos casas. Son todas las coordenadas de las viviendas dentro de la zona. Supongamos que uno de nuestros miembros del equipo técnico ha ido a marcar estas coordenadas GPS en campo. Para agregar todos estos puntos vamos a hacer el ejercicio. Aquí en esta parte en catálogo. Si es que ya perdieron catálogo ya saben en vista. Panel de catálogo. En base. O donde está ese archivo Excel. Ya saben estas desplegamos para ver la hoja. Casas. Clic derecho. Agregar al mapa actual. De igual manera. Clic derecho. Crear puntos a partir de tabla. De X y Z a punto. Miren. Nos sale una advertencia que no hemos guardado la edición anterior de la zona. Aquí lo podemos guardar rápidamente. Siguiente. Donde lo vamos a guardar. Dentro de nuestra geodatabase. Casas. El campo X. Este. Campo Y. Norte. Sistema de coordenadas del mapa actual. Aceptar. Ahí están todos esos puntos de las viviendas. Puedo quitar esta tabla independiente. Clic derecho. Quitar. Muy bien. Para finalizar esta parte de puntos. Vamos a crear una nueva entidad. Dentro de la geodatabase. Clic derecho. Nuevo. Clase de entidad. Por ejemplo. Para los negocios. Escribimos negocios. Tipo punto. Siguiente. Aquí vamos a crear un nuevo campo. Que se va a llamar nombre. Tipo. Aquí va a ser tipo texto. En tipo van a encontrar una gran categoría de tipos de campos. Es muy importante que definan los principales tipos. Son cuatro. Texto. Para los nombres. O cuando vayan a utilizar una categoría específica para definir estas entidades. Corto o largo para números enteros. Flotante o doble para números decimales. O fechas que hay de tres tipos. Conforme vayamos avanzando en las sesiones. Vamos a ver cada uno de estos tipos. En este caso simplemente va a ser texto. La longitud como ven son 255 caracteres. Puede que vayan a escribir mucho más texto. Así que acá lo pueden cambiar a mil, etc. Vamos a dar de frente final. Porque ya sabemos que las coordenadas van a salir como la zona, etc. Cerramos. Vamos a activar las calles. Ahora sí, editar, crear. Ahora sí, los negocios. Por ejemplo, acá hay una empresa de transportes. Nos acercamos más o menos en el centro. Más o menos aquí. Clic. Nos alejamos. Ahora sí, en atributos van a dar clic. El nombre va a ser empresa de transportes María Inés. Acá sí pueden agregar vacios, ñ, tildos, lo que sea. Enter. Esto es importante que definan acá autoaplicar. Para que se guarde automáticamente los cambios. Si no, a la hora de salir va a aparecer una advertencia. ¿Desea guardar los cambios? ¿Desea guardar los cambios? Por ejemplo, acá hay otro negocio. Agrofer Cajamarca. Nos acercamos. Clic. Y ahora ya está por defecto en la zona de atributos. Enter. Nos alejamos. Ya estarían los dos principales negocios dentro de la zona. Guardamos. Y como ven, así se crean puntos directamente a partir de una imagen. En este caso estamos utilizando el satélite de Google. Y también las etiquetas de Google. Guardamos. Sí. Cambiamos el cursor a otra herramienta para no seguir creando. Y listo. Ahora vamos a editar polilíneas. La primera forma va a ser la forma de digitalización directa. Para ello vamos a catálogo. Dentro de sesión 2. Vamos a crear nuevo. Clase de entidad. Por ejemplo, drenajes. Tipo línea. Siguiente. Vamos a agregar dos campos. Uno para el tipo. Y el otro para el nombre. En tipo. Texto. En nombre. También. Finalizar. Cerramos. Ya está creado. A la hora que se crean estas nuevas entidades, también se agregan al mapa. Vamos a desactivar negocios. Y también las etiquetas de Google. Vamos a crear. Drenajes. Ahora sí. Por defecto vamos a trabajar con esta herramienta línea. Y aquí se pueden ver varias herramientas para la edición. Pueden ser líneas rectas. Líneas curvas. O también el trazado. Que sirve para crear a partir de otros Shefiles. Como los drenajes que pueden ser quebradas o ríos no son rectos. Vamos a utilizar esta herramienta de aquí. Vamos a dar clic en esta flecha. Y seleccionamos. Segmento de curva Bessier. Listo. Vamos a iniciar por esta parte. Aquí tenemos dos quebradas. Que se intersectan en esta parte más o menos. Vamos a empezar por esta parte. Con alineación activada. Desde el borde de la zona. Y empezamos a dibujar con clics. Si dan doble clics muy rápido. Lo van a terminar la edición. Así que tengan cuidado. Para eliminar una entidad que han creado por error. Simplemente suprimir. Eliminar. Otra vez. Empezamos. Clics. Clics. El primer clic. Define hasta dónde se va a crear este segmento. El segundo clic. Define el arco de curva. Ven. Primer clic. Hasta dónde es el segmento. Segundo clic. El arco de curva. Primer clic. Hasta dónde se va a crear. Segundo clic. La curva. Más o menos vamos a crearlo por acá. Clic. El final de este segmento. Y la curvatura más o menos ahí. Clic. Listo. Para finalizar este trazado. Ya saben. F2. Ahora sí. Vamos a atributos. Tipo. A mí me gusta hacer lo más sencillo posible. Para quebradas. Una Q. Y para Ríos. Una R. En este caso. Q de quebrada. Nombre. Vamos a colocarle. Q mayúscula. Punto. Varia marca. Creo que no es el nombre correcto. Pero para el ejemplo vale. Enter. Vamos a la otra quebrada. Ahora sí. De esta parte. Clic. Clic. Ya saben. Clic. Segmento. Clic. Arco de curva. Clic. Segmento. Clic. Arco de curva. Clic. Segmento. Y así continuamos. Ahora sí. Voy a finalizar con un arco recto. Para la intersección. Clic. F2. Tipo. Q de curva. Nombre. Quebrada. Agocucho por ejemplo. Así son los nombres de esta zona. Ustedes pueden trabajar con la zona que más les parezca. Ahora sí. Segmento B. Sir otra vez. Y empezamos de aquí. Marcando los segmentos. Marcando los arcos de curva. Si por error no les gusta cómo va quedando. Simplemente. Control Z. Listo. Aquí no me está gustando por el segmento. Cuando no esté en punto rojo. Puedo dar un escape. Ahí está mejor. Seguimos. Acá lo tapan los árboles. Pongámoslo por ahí en medio. Finalizamos. En esta parte. F2. Tipo. Q. Nombre. Quebrada. Guacariz. Por ejemplo. Nos alejamos. Y ahí está. Guardar. Como pueden ver. Esa es una forma de crear poliliñas. Simplemente utilizando una imagen base. Borramos. Cambiamos el cursor a seleccionar. Ahora vamos a ver poliliñas a partir de puntos. Miren. En los recursos tenemos el tercero. Que son puntos de una vía. Supongamos que uno de los miembros del equipo técnico. Ha ido a marcar con su GPS. Los puntos de esta vía. Vamos al catálogo. Base. Ya saben. Primero vamos a tener que crear los puntos. Rápidamente lo voy a hacer. Como ya saben. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Clic derecho. Puntos a partir de tabla. Donde lo guardo. P. Vía. Voy a ponerle el nombre. Campo X. Este. Campo Y. Norte. Coordinadas del mapa. Aceptar. Ahí están los puntos de la vía que ha marcado nuestro colega. Ahora vamos a tener que hacer un geoprocesamiento. Vamos a vista. Panel de geoprocesamiento. O también en análisis. Lo van a encontrar herramientas. Es lo mismo. Ahora vamos a buscar en la parte de arriba. De punto. A línea. Listo. Es la primera opción que nos sale. Entidad de entrada. P. Vía. Con un clic sostenido. Lo pueden jalar hasta esta parte. O también desplegando acá. Lo pueden encontrar. Vía. Entidad de salida. En nuestra geodatabase. Como vía nomás. Guardar. Todo lo demás por defecto. Ejecutar. Listo. Desactivo los puntos de la vía. Y como ven. Ya se creó la vía. Vamos a dar un clic derecho a vía. Tabla de atributos. Para practicar. Vamos a agregar dos nuevos campos. Agregar. Primero va a ser tipo. El segundo nombre. En tipo. Texto. Nombre. Texto. Cerramos. Guardar. Listo. Ahora a la polilínea creada. Lo voy a colocar tipo. Su categoría es vía vecinal. Simplemente. VV. Vía vecinal. Nombre. Se llama. Avenida San Martín. Enter. Listo. Ahora cierro. Y vamos a empezar a crear. Voy a desactivar los drenajes. Para no confundirnos. Editar. Crear. Vía. Polilíneas. Segmento. Vesier. Activada alineación. Por ejemplo acá. Esta parte. F2. En atributos. Que ya se va a encontrar aquí. Porque en este proyecto ya lo hemos utilizado. O si no. Ya saben. Dando un clic acá. Atributos. Tipo. Vamos a colocarle trocha. Nombre. Sin nombre. Enter. Nos alejamos. Esta vía también. Con segmento Vesier. Activado. Clic. Y vamos creando. Esta vía. Cuando ya tengan experiencia. Ya lo van a poder hacer mucho más rápido. F2. Tipo. Trocha. Listo. Para tener un tercer tipo. De vías. Vamos a crear esta de acá. Que es un caminito. Nos vamos a acercar. Un clic. Y empezamos. F2. Si por X motivos. No terminaron de editar esta línea. Y ya lo dieron F2. Para continuar la edición. Tienen que darle clic acá. Continuar entidad. O si no lo ubican. Despliegan esta parte. Y aquí va a estar. Continuar entidad. Dan un clic. Y pueden seguir editando. Con líneas rectas. Control Z. Control Z. O con el Bézier. Por ejemplo. Hasta ahí. Listo. F2. Ahora sí. Ha llegado a su punto. Si por X motivos. Donde querían editar. No era en esta parte final. Sino al inicio. Para poder hacer eso. Tienen que dar clic acá. Editar vértices. Van a dar clic derecho a la pantalla. Invertir dirección. Listo. Ahora va a empezar. Desde esta parte. Supongamos que el camino. Haya iniciado por acá. Finalizar. Ven. Así se puede editar. Tanto al final. Como al inicio. Si es que en alguna parte. No les hubiese gustado. La forma de su polilínea. Van a dar. Editar vértices. Y lo pueden modificar. Tanto el punto del segmento. Como el arco del segmento. Por ejemplo. Ahí. Para deseleccionar. Dan clic en borrar. Ya estaría. Cuando han acabado la edición. De una parte. Pueden dar. Guardar cambios. Y guardar el proyecto. Ahora sí. Vamos a empezar con los polígonos. Vamos a desactivar. Todo lo que no me sirva. Me voy a quedar con el polígono de la zona. El satélite. Y voy a empezar por ejemplo. Con la cobertura vegetal. Ahora en catálogo. Dentro de la geodatabase. Clic derecho. Nuevo. Plaza de entidad. Cobertura. Vegetal. Ya saben. Aquí sí. Con subguiones. En espacios en blanco. No son buenos para las geodatabases. Siguiente. Vamos a crear dos campos. Uno va a ser para unidad. Y otro para una etiqueta. Texto. Si por error crean más campos. Simplemente le pueden dar a clic derecho. Eliminar. Finalizar. Listo. Cobertura vegetal. Le da un clic. Cambiamos este símbolo. Listo. Y en propiedades. Vamos a cambiar un nuevo color. Por ejemplo amarillo. Para las líneas. Luego ya editaremos los colores. Para empezar la edición. Vamos a crear. Vamos a dar clic en cobertura vegetal. Yo siempre les recomiendo empezar por las entidades que se encuentran con el borde de la zona. Y también las que parezcan más sencillas. Por ejemplo aquí. Estando activado alineación. Y con el segmento recto empezamos desde el borde hasta acá. Miren este segmento recto. Dando clics. Podemos avanzar. De igual manera en caso no le sirve a este segmento. Pueden darle control centro. Seguimos. Clic. 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 Vamos a acabarlo en esta parte con segmentos rectos nomás. Hasta el borde. Clic derecho. Finalizar. Ahora en atributos. La unidad es un área urbana. En etiqueta vamos a colocarla en AB mayúsculas. Enter. Listo. Ahora el siguiente polígono. Vamos a empezar desde este borde que ya existe. Con el segmento trazado. Clic. Desde el inicio. Lo siguen hasta el final. Clic. Listo. Eso ya está creado. Ahora es un segmento recto. Hasta esta parte pueden acercarse. Y ahora es un segmento curvo. Bessier. Hasta dónde es el segmento. Hasta dónde es la curvatura. Segmento. Curvatura. Segmento. Curvatura. Y así pueden seguir. Acá por ejemplo podemos terminarlo con un segmento recto. Iniciar esta parte con otro segmento recto. Y otra vez cambiar a Bessier. A veces cuando están muy cerca de una entidad creada o esta línea que se va cerrando les ataja. Entonces pueden desactivar la alineación con un clic acá. Seguimos. Listo. Clic derecho. Finalizar. Atributos. Unidad. Esto es un cultivo permanente. Etiqueta C-P. Listo. Continuamos por aquí. De igual manera alineación activado desde este borde. Por ejemplo clic clic hasta esta parte. Luego continuamos con esta parte de acá que también es un cultivo permanente. Con un segmento recto línea desde esta parte. Con alineación activada desde esta parte hasta esta parte hasta esta parte. De igual manera acá con líneas rectas. Clics. Clics. Uno más. Y último. Ahora cambiamos al segmento curva. Desactivamos por si acaso la alineación. Y continuamos. Clic derecho. Finalizar. Unidad. Cultivo permanente. C-P. Guardar. Vamos a ir guardando las ediciones. Continuamos con esta parte. Por ejemplo desde el margen creado con trazado. Activamos. Empezamos de acá hasta esta parte. Cambiamos a línea curva. Desactivo la alineación. Continuamos. Cuando la entidad es muy grande pueden dar un clic sostenido a la ruedita del mouse. Y se va a activar el agarre. Pueden soltarlo en cualquier parte y continuar editando. Finalizamos. Clic derecho. Finalizar. Área urbana. Au. Guardar. Continuamos por aquí. Segmento recto. Activamos el alineador. De aquí a aquí. Activamos la línea curva. Desactivamos el alineador. Y continuamos. Aquí no me gusta. Control Z. Ahí mejoró. Clic derecho. Finalizar. La unidad es un cultivo estacionario. C-E. Vamos a empezar por esta unidad de acá. Que está junto al borde. Crear. Cobertura. Aquí. Línea. Activamos el alineador. Desde esta parte. Hasta esta parte. Nos acercamos. Clic. Clic. Acá son segmentos rectos. Hasta acá. Acá vamos a empezar con recto. Una pequeña parte. Y ahora sí curva. Y desactivamos el alineador. Ya saben. Presionando la ruedita del mouse. Para poder moverse. Ahora sí. Otra vez un segmento recto hasta acá. Otro segmento recto. Empezamos. Acá hay un segmento curvo. F2. Pastos naturales. Atributos. Pastos naturales. P-N. Guardar. Ahora esta unidad grande de acá. Es un matorral. Vamos a crearlo. Con el trazo. Activada la alineación. Desde este borde. Hasta este borde. Cambiamos a VCR. Empezamos. Voy a desactivar el alineador. F2. Matorral. Ahora sí pueden ver que tenemos una entidad dentro de otra entidad. Podemos crearla de dos maneras. Primero empezando por la unidad grande. Luego por la pequeña. Y recortar el espacio entre ambas. O lo que yo hago. Es un tip. Es empezar por este pequeño elemento. Listo. Y ahora me alejo. Creo. Cobertura. Ahora con el segmento trazo activado. Y también la alineación activada. Empiezo más o menos hasta la mitad. Ahí. Ahora otro segmento. Hasta esta parte. Clic derecho. Finalizar. Ya está. Ahora voy a crear otra entidad. La que faltaba. Desde esta parte. Paso por esta parte. Sigo hasta arriba. Acá si me falta crear todo este segmento. Clic acá. Rápidamente lo voy a hacer. Desactivo la alineación. Empiezo. F2. Listo. Ahora voy a desactivar la zona. Que solo esté activado como entidad vectorial. La cobertura vegetal. Seleccionamos. Ambas unidades. Clic sostenido. Ahí se seleccionan las dos. Ahora voy a fusionar. O bajo. Y acá va a estar. Fusionar. Doy un clic. Cualquiera de las dos selecciono. Y listo. Ya estaría. Atributos. Cultivo. Estacionario. C. Guión. E. Guardamos. Lo único que me queda. Es este cauce de quebrada. Que como ya todo está construido. Simplemente va a ser un trazo. Activo la zona. Crear. Cobertura vegetal. Con el trazo. Activo la alineación. Voy a dar clic en cualquier parte. Por ejemplo acá. Sigo más o menos. Para que no se borre la edición. Si es que tienen entidades muy grandes. Pueden dar clic. Terminar una parte. Y otra vez buscar donde han dado clic. Otra vez dan clic. Y continuará. Por ejemplo hasta aquí. Otro clic. Para seguir editando. Listo. Se ha acabado la edición. F2. Atributos. Cauce. De quebrada. Seco. Listo. Guardar. Pueden dar a esta entidad creada. Clic derecho. Tabla de atributos. Para que ver. Si es que todas las unidades. Tienen tanto el campo de unidad. Como la etiqueta. Pueden borrar la selección última. De esta parte. Dar un doble clic. Al título. Y ubicar. Si es que alguno. Tiene nombre diferente. Por ejemplo. A veces colocamos. En vez de cultivo. Cultivos. Y a la hora de aplicar la simbología. Van a aparecer dos tipos de entidades. Que son lo mismo. Tienen que tener el mismo nombre. Cultivo. Estacionario. Cultivo. Estacionario. Permanente. Permanente. Matorral. Matorral. Etcétera. Muy bien. Ya está todo bien. Para finalizar la digitalización. Es importante recordar. Que estas unidades. Tienen segmentos curvos. Porque lo estábamos creando con el Bézier. Por ejemplo. Voy a dar clic. Con. Editar vértices. A este polígono central. Como pueden ver. Estos son segmentos curvos. Sin embargo. Estas curvas. No nos ayudan. A la hora de poder unir. Por ejemplo. En un análisis multicriterio. Como para obtener el riesgo. La vulnerabilidad. O el peligro. Tenemos que transformarlo. En segmentos rectos. Para ello. Fácilmente. Vamos a borrar la selección. Desactivan. Todas las capas vectoriales. Que puedan verse inmiscuidas. En este proceso. Por ejemplo. La zona. Los demás. Son rasters. Eso no importa. Se alejan. Con la herramienta selección. Van a seleccionar. Con un clic. Sostenido. Toda la zona. Ahora se van a ir a esta herramienta. Generalizar. Si no lo ubican acá. En favoritos. Va a estar acá. Generalizar. Para simplificar las entidades. Aquí hay tres métodos. Suavizar. Densificar. O simplificar. Yo siempre recomiendo el primero. Cuando están trabajando a mapas a detalle. Les recomiendo colocar el valor 0.1 metros. Si son mapas muy grandes. Ya lo pueden colocar solo un metro. Que van a crear menos vértices. Esto es importante. Porque con entidades muy grandes. Cada uno de estos vértices. Van a ser mucho más grande. Y más pesado el archivo. Pero cuando son zonas pequeñas. 0.1 está bien. Generalizar. Listo. Guardar. Ahora sí. Por ejemplo. Doy un clic afuera. Para deseleccionar. Voy a la herramienta. Editar vértices. Doy clic al mismo elemento. Y si se dan cuenta. Ya se han eliminado. Todos los segmentos curvos. Y se han quedado. Puramente segmentos rectos. Desactivo. Voy a minimizar estas simbologías. Están. Ocupando espacio. Ahora vamos a continuar. Con la digitalización de la geología. Como pueden ver. Si activamos la capa de. Cobertura. Pueden ver que. Algunos elementos. Comparten los mismos límites. Por ejemplo. El cauce del río. Ahora es un depósito proluvial. O la capa del matorral. Ahora está subdividido. En una formación. Rocosa. Formación Farrat. Y también un depósito coluvial. Primero. Vamos a catalog. Crear. Nuevo. Clase de entidad. Geología. De igual manera. Vamos a agregar dos campos. Uno para unidad. Y otro para su etiqueta. Texto. Texto. Finalizar. Cerramos. De igual manera. Vamos a eliminar el relleno. Sin color. Y su apariencia del contorno. Vamos a colocarle otro color. Por ejemplo. Rojo. Muy bien. Crear. Ahora vamos a geología. Dar un clic. Con el segmento trazado. Vamos a hacer esta quebrada. Activado la alineación. Doy un clic. Y empiezo. Ya saben. La miren. A veces se va por otras partes. Tengan cuidado. Voy a descansar en esta parte. Un clic. No me acerco más. Empiezo donde he iniciado la parte anterior. Y continúo. Listo. Acabo donde he iniciado. Clic derecho. Finalizar. Ahora en atributos. Que también se encuentra aquí. Unidad. Depósito. Proluvial. Etiqueta. QPR. Listo. El cuaternario. Proluvial. Guardamos. Ahora sí. Este pequeñito. Me acerco. Con el trazado. Alineación. Un clic. Lo hacemos todo. Clic derecho. Finalizar. Unidad. Formación. Farrat. Etiqueta. Cretáceo inferior mayúscula. Primero. Guión F. Ahora el grande. Como se dan cuenta. Hay dos unidades. Entonces simplemente. Desde esta parte. Clic. Lo recorro. Nos está esquivando por otro lado. Cuidado. Hasta esta parte. Listo. Ahora cambio de herramienta. Segmento curvo. Cambio. De acá de alineación. Lo desactivo. Continúo por esta parte. Clic derecho. Finalizar. Unidad. Formación. Farrat. Aquí. Guión F. Guardar. Termino con el coluvial. Que ya también comparte los límites existentes. Activo alineación. Recorro toda la zona. Ven que hay un error. Entonces cuando hay un error en esa parte. Hay que hacerlo por partes. Por ejemplo. Avanzo hasta esta parte. Doy otro clic. Y empiezo por esta parte. Doy otro clic. Y continúo. Ya saben. Entonces. Cuando tienen errores. Simplemente háganlo por partes. Ahora. Finalmente. Clic derecho. Finalizar. Depósito. Coluvial. Q. Co. Ahora sí. Ya no me interesa la cobertura vegetal. Desactivo. Porque tengo que crearlo manualmente. Las otras unidades que no comparten bordes con esa entidad. Vamos a empezar por este aluvial. Crear. Geología. Doy clic acá. Trazado. Clic acá. Voy recorriendo. Parece que me va a dar algún error. Voy a dar un clic para terminar el trazo. Y otra vez un clic para empezar desde esta parte. Otro clic acá. Otra vez continúo. Finalizo acá. Clic derecho. Finalizar. Atributos. Depósito. Aluvial. Cual. Listo. Ahora sí voy a tener que crear estos dos de acá. Lagunares. Desde esta parte de acá voy a dar un clic con el trazo hasta esta parte más o menos. Cambio a segmento curvo. Desactivo la alineación. Y empezamos. F2 para terminar. Atributos. Unidad. Depósito. Laguna. Q. La. Continúo con el siguiente. Trazo. Recorro toda esta parte hasta acá. Ahora sí. Con curvas. Continúo hasta esta parte. Me acerco. Cambio. Atrasado porque ya existe esta parte. Recorro esta partecita. Termino. Cambio otra vez a curva. Y lo termino. F2. Depósito. Laguna. Q. La. Ahora sí me faltaba este aluvial de acá. Crear. Geología. Va a ser todo trazado. Activo alineación. Desde esta parte lo acabo. Por acá más o menos. F2. Atributos. Depósito. Aluvial. Igual. Q. Al. Enter. Ahora sí. El último aluvial que tiene el segmento de acá. Ahora sí vamos a hacer el ejemplo de eliminación. Este ya está creado por ejemplo. Entonces voy a crear todo alrededor con el trazo. F2. Atributos. Depósito. Aluvial. Q. Al. Enter. Ahora desactivo todas las entidades vectoriales que me pueden atajar. En este caso la zona. Los demás son un raster. Así que no importa. Clic derecho a geología. Tabla de atributos. Y ahora tienes que ubicar cuál es este segmentito que queremos recortarlo. Porque ahorita el último elemento lo está tapando. Yo fácilmente lo podría ubicar por área. Esta capa que se crea automáticamente. Doble clic. Y este más pequeño lo selecciono. Y va a ser este de acá. Más fácil. O en caso de que no sea por área. Van a la herramienta selección. Y con un clic sostenido van a seleccionar estas dos entidades. Ya van a ver que hay dos entidades seleccionadas. O si hay muchas entidades van a esta herramienta de aquí. Solo las seleccionadas. Ahí se van a filtrar. Selecciono la primera unidad. Ahí se va a seleccionar en amarillo la que es. Así que con el Logit ID vamos a ver que es la entidad 2. Entonces deselecciono todo. Regreso a la página principal. El Logit ID lo selecciono. Descendente. Y este es el 2. Y esa va a ser la unidad. Ahora por cualquier medio seleccionado. Voy a ir a esta herramienta de acá. Recortar. Que si no la encuentran. Está en esta parte. Recortar. Cero tolerancia. Y descartar las que se intersecten. A veces podemos seleccionar las que se preserven. Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Recortar. Listo. Como sé que ahora este elemento ya no está tapado con la última entidad. Vamos a cambiar a seleccionar. Voy a dar un clic aquí en esta parte. Y voy a ver que la entidad ahora se ha creado un contorno donde se especifica que hay otra entidad. Que si doy un clic ya va a ser esa entidad. Muy bien. Para finalizar esta edición. Como en el caso anterior. Voy a seleccionar todo. Generalizar. 0.1 de tolerancia. Listo. Guardar. Listo. Deseleccionar. Voy a desactivar la imagen georreferenciada. Por ejemplo. Si es que. Luego de la etapa de campo. Te mencionan de que acá hay otra entidad. Que no ha sido cartografiada en campo. Y la necesitas crear. A partir de estos polígonos existentes. Podemos utilizar esta herramienta de aquí. Split. Que es dividir. Selecciono la entidad que quiero dividir. Esta de acá. Voy a dar esta herramienta de aquí. Split. Y ahora podemos dibujar con estas mismas herramientas. Segmento recto. Segmento curvo. Por ejemplo. Con el segmento recto. Voy a empezar a dibujar desde esta parte. Lo voy a desactivar la alineación. Aquí. Desde fuera. Del polígono. Más o menos. Que me digan. Que este también era un depósito coluvial. Termino fuera. Clic derecho. Finalizar. Y miren. Se va a dividir en dos unidades. Ahora con seleccionar. Voy a dar clic solo. A este último elemento creado. En atributos. Y en las formación Farrat. Si no me precisan. Que es un depósito coluvial. Q. Q. Listo. Guardar. O puede que venga otro geólogo. Porque el equipo es multidisciplinario. Y te digan. Que no. No era verdad lo que dice él. Sino que todo puede ser generalizado como solo formación. Que la capa del depósito es muy fina. Entonces voy a seleccionar otra vez los dos elementos. Y con esta herramienta de aquí. Fusionar. Voy a seleccionar en esta parte. Cuál es la unidad que se va a conservar las propiedades. No del depósito. Sino de la formación. Fusionar. Y hasta guardar. Eso sería todo para esta primera parte de esta sesión. Muchas gracias por su atención. Y por su preferencia. Nos vemos en la siguiente parte.